Hola Cali, ¿cómo están todos ustedes? Yo sé que más de uno me conoce, yo soy El Gato Blanco, trabajo en la calle 15, 975, diagonal a la estación de Petecuy, a veces trabajo en el edificio de Los Colores, soy vendedor ambulante, conozco la problemática de los vendedores ambulantes y quiero ser su concejal, yo quiero ser concejal porque estoy cansado de ver cómo no terminan un puente, cómo pasan cuatro, cuatro, cuatro periodos, periodos de los mismos concejales y nunca hacen nada, queremos saber qué pasa con esos vendedores, queremos vendedores para Cali, para las escuelas que han quedado sin terminar, todo Elefante Blanco, vea, conozco por ahí unas diez escuelas que están sin terminar, que no la han terminado, falta de recursos, queremos saber cómo hacer para una póliza, para los que vienen a contratar a Cali, ¿por qué hay un edificio y tiene más de 20 pisos y otras personas no pueden tener cinco o seis pisos? Yo creo que la ley es para todos, no para uno solo, los invito a votar por el Gato Blanco, yo soy el Gato Blanco, por la Liga Anticorrupción número 13, este casco es el casco anticorrupción y vamos a hacerlo valer en el Consejo de Cali. Luis Fernando Velásquez, nuestro gobernador del Valle del Cauca, Wilfredo Pardo, alcalde de Micali Bella.